Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Un partido bastante entretenido fue el de la Olimpia contra el Honduras Progreso en el estadio Humberto Micheletti, que dejó como líder del torneo clausura a los salvos. Ambos equipos ofrecieron un juego bastante ofensivo, lejos de ser un partido todo friccionado, tuvo mucha fluidez y los ataques fueron incesantes por ambas partes. Olimpia recuperaría la mejor versión de Justin Arboleda, quien partió como titular, el colombiano marcó el minuto 7 del partido con un golazo desde fuera del área que fue imposible de atajar para el arquero Andrés Salazar. La ventaja no duraría mucho ya que dos minutos después vendría el empate de los locales, al minuto 9 Dixon Ramírez desbordó por el costado izquierdo y se la sirvió el delantero Eric Gandino, quien hizo una definición de taquito para empatar el partido. Se jugaba el minuto 30 del partido y vendría el desempate del Olimpia. El jugador José Mario Pinto recibió una falta dentro del área por parte de Edwin Maldonado, el árbitro sin dudarlo marcó el penal y Arboleda marcaría así su doblete. Olimpia liquidaría el encuentro en el agregado de la primera mitad, el volante Michael Chirino selló la victoria con un golazo, el jugador logró quitarse una marca para luego cruzar al arquero, para luego cruzar al arquero y llevarse los tres puntos. Los salvos con este triunfo se quedaron con el primer lugar, ya que el victoria de Salomón Názar fue sorprendido por el platense, quienes vencieron a las jaibas por la mínima. Los seisbeños se quedaron con 18 puntos, uno por debajo de León. Bueno amigos, ¿qué les pareció este triunfo del Olimpia? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!